para llevar estos servicios de calidad y calidez a las familias poblanas que así lo requieran. Les pido, nos den esa confianza, les agradezco a que nos abren estas puertas de su casa porque es con esa intención que nos ha instruido el alcalde de la ciudad, mi esposo Eduardo Rivera y agradecer obviamente a todo el equipo del sistema DIP municipal encabezado por Francisco Ramírez para llevar estos servicios con esa cálidez y esa calidad en el servicio a todos los que lo requieran. Aquí agradeciendo también a la sociedad civil a través de Cáritas que sumando...